Bueno, vamos a nuestra primera entrevista de este día. Está en León y quisimos platicar con él, tuvimos la oportunidad, Sergio Roldán, quien es el gerente de mercadeo para México, para América Latina, de varias marcas de combustible, entre otras PENSOIL. Sergio, gracias. Correcto, muchas gracias, gracias, Artondo, por tu tiempo, por tenerme aquí en cabina contigo. Bueno, están ustedes introduciendo nuevos productos al mercado del centro del país, particularmente a León, platícanos un poco de eso. Correcto, mira, estoy muy contento de estar aquí contigo compartiendo la noticia que estamos trayendo la marca de lubricantes para aceite de motor, marca PENSOIL. PENSOIL es la marca líder de ventas en Estados Unidos por 20 años consecutivos y estamos haciendo la introducción de los productos aquí en el territorio mexicano. ¿Esto quiere decir que antes no se encontraba PENSOIL en León? Mira, tenemos ya varios meses, te diré, hace quizá unos 12, 18 meses que introdujimos la marca, pero estamos haciendo un esfuerzo más focalizado aquí en algunas plazas estratégicas, como lo es en este caso León. ¿Tiene algo que ver el hecho del crecimiento que se ha dado mucho en la industria automotriz en Guanajuato en los últimos años, Sergio? Es una de las partes, uno de los elementos claves por lo cual vemos esta plaza, es una plaza estratégica, porque hay mucho conocimiento del parque automotriz y es algo que, como tú dices, con las armadoras que están aquí en la ciudad, como también con los nuevos eventos que vienen. ¿Y en el Estado, más bien en el Estado? En el Estado, más bien en el Estado, así como los nuevos eventos que vienen de Rally y de MotoGP, que hacen que sea una plaza estratégica. Aquí se ve que hay gente interesada en el tema de automotriz y lubricantes, por ende. Pero, bueno, platicábamos un poco fuera de estar en las cámaras y me decías, y tengo noticias por la información que me ha hecho llegar tu equipo, de que están avanzando en temas ambientales importantes, con productos más amigables con el medio ambiente. Sí, sí, te cuento. Parte de los productos que traemos con lo que es la línea Pensoil es una línea de productos completamente sintéticos. Esta línea de productos... ¿Ya no utilizan petróleo para producirlos? Correcto, muy bien. Es un producto sintético que utiliza gas natural como su base. La base del producto, que es un 80% aproximadamente de lo que tú le pones a tu motor, esa base es en forma de gas natural. O sea, déjame te explico. Empieza como un gas natural, 100% puro, y a través de un procedimiento químico lo llamamos una base líquida que se utiliza para el lubricante. Al ser un producto que empieza 100% puro, pues el producto que se obtiene como final es un producto muy, muy amigable, tanto para tu motor, para lo que es limpieza de las partes internas, eficiencia, te da un ahorro combustible, como también significa que a la hora de tu motor consumir ese producto, hay una menor emisión de gases hacia el medio ambiente. ¿Cómo lo ha aceptado la industria? ¿Quiénes son ya los que están cambiando este nuevo tipo de producto? Pues mira, tenemos, o sea, tenemos lanzas estratégicas con muchas empresas. Tenemos armadoras que ponen aceite de primer llenado, Pensoil, entre ellas un BMW, la marca Ferrari, por ejemplo, utiliza únicamente el producto sintético Pensoil Platinum. Tenemos también una línea Chrysler, Dodge, la SRT, que utiliza también únicamente el sintético Ultra Platinum. Y así tenemos un sinfín de marcas que utilizan y que recomiendan los productos Pensoil, principalmente las líneas sintéticas, que te comentaba, a base de gas natural. Para un usuario común y corriente que lleva su automóvil a servicio, ¿va a ser fácil encontrar el Pensoil? ¿Va a ser más barato? ¿Qué va a obtener el consumidor? Dos buenas preguntas. Primero, de disponibilidad. Sí, estamos haciendo muchos esfuerzos para que el producto se encuentre disponible en todo el territorio nacional. Estamos haciendo esfuerzos con refaccionarias, con autopartes, con comercio organizado, para que tú puedas encontrar productos Pensoil en cualquier punto de venta, con mecánicos de confianza, etc. Y el segundo elemento en cuanto a los beneficios o en cuanto al precio competitivo, pues es así. A pesar de que traemos una inversión muy fuerte en la marca y en lo que es desarrollo de tecnología, estamos ofreciendo productos a un precio muy competitivo. Ante todo, ahora que estamos en la etapa de lanzamiento y de crecimiento, tenemos algunas promociones muy interesantes que va a hacer que el consumidor vea el producto en la calle a un precio muy competitivo que le va a hacer de mucho grado. Muy bien. Pero la gente lo puede encontrar. Digo, si yo llevo mi coche a servicio, no sé, a una agencia, ¿puede decirle póngamelo en Pensoil? Puedes pedir Pensoil y estamos haciendo esfuerzos para que todos los puntos de venta a nivel nacional tengan Pensoil. Puede ser que aún hemos llegado a todas las esquinas, pero estamos trabajando en eso. Pero sí, pídanlo, pídenlo en tu mecánico de confianza, pídenlo en el supermercado donde compres tu lubricante. Productos Pensoil. Y como te digo, la parte sintética es única en el mercado. Solo Pensoil y Shell traen esta tecnología de gas natural y lo puedes pedir por nombre. Pensoil Platino y Pensoil Ultra Platino en la parte de sintéticos. Correcto. Sergio, pues muchas gracias. Estaremos atentos a cómo se comporta el mercado leonés con la introducción de este nuevo producto. Gracias. Muy amable. Sergio Roldán, gerente de Mercadeo para México y América Latina. Me decías que no solo de Pensoil, ¿verdad? Correcto. Lubricantes de marca Shell y Pensoil. Muy bien. Aquí ya se entró usted de esta innovación importante de productos para automóviles en el mercado de León. Continuamos. Tenemos varias entrevistas el día de hoy. No se vayan.